El año pasado me costó mucho porque había otros tipos de jugadores que físicamente por ahí le costaba. A mí me gusta, no sé, tratar de ser protagonista, presionar. Por eso cuando íbamos a la altura, medio que se complicaba el tema. Pero no, para mí iba a ser difícil a lo mejor decir, creo que este equipo es más para contragolpear o más para... No sé, mi sensación es... ni sé si tampoco esa es la solución, ¿ok? Pero no estaba para cambiar esas formas. Después, bueno, puedo cambiar nombres, sí, sistemas, pero no de lo otro. Y a lo mejor no sé si eso es lo que nos va a hacer ganar. Pero bueno... ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al ángulo! ¿Por qué renunció? ¿Por qué renunciaste? Bueno, creo que el inicio del torneo, como un club como la U y de la forma que lo iniciamos, la verdad que para mí no estaba ni en mi peor sueño empezar perdiendo tres partidos seguidos. Ya el año pasado nosotros tuvimos que trabajar bastante, pero cuando yo llegué me encontré con un plantel por ahí corto, desbalanceado, y sabía que iba a ser duro. El objetivo, en definitiva, era clasificar a una copa internacional. Lo logramos y con el apoyo y el esfuerzo que hizo el club, de Jean Ferrari, de Barreto, armamos para mí un buen plantel para este año. Y como que sentía que estaba fallando, porque realmente a mí me pegó fuerte el hecho de perder tres partidos seguidos en el inicio. Para mí los torneos, las primeras cinco fechas y el sprint final de cinco fechas son lo más importante, porque no es lo mismo para convencer a un futbolista o también para que la gente apoye arrancar ganando las primeras fechas, que arrancar de la forma que lo hicimos nosotros. Y peor, de la forma que perdimos los partidos. Porque para mí, es un análisis absolutamente mío, nunca fuimos inferiores a los rivales que enfrentamos y no andábamos con esa cuota de mala suerte, para mí, pero perdemos. Y alguien tiene que ser responsable. Yo me hice responsable, soy responsable de esta situación, porque tengo un buen plantel, tengo buenos jugadores. Creo que en gran parte de los partidos somos superior al rival, pero no ganamos. Y hoy la 1 está en un momento de calma, no son esos momentos donde puede haber una espera. No soy responsable de los nueve años que el club no sale campeón, pero sí soy responsable de este momento. Y también considero que el club hizo un gran esfuerzo este año y es difícil arrancar de esta manera porque el torneo es corto y el próximo partido y cada vez más presión para el jugador y hoy el futbolista necesita calma, no necesita presión, necesita calma. ¿Y Compagnucci le quitaba calma al equipo? ¿O le podía quitar de aquí en más esa cuota necesaria de calma? No, no yo, no yo, pero sí el entorno. Yo creo que sí el entorno genera eso. Y por ahí, a lo mejor cambiando la cara, a lo mejor el equipo necesita jugar de otra manera. A lo mejor el equipo necesita jugar de otra manera porque no ganamos. Sí, podemos jugar mejor que el rival, crear situaciones, pero no ganamos. Es así, no ganamos. Y hoy lo más importante es ganar. Siempre para mí es lo más importante es ganar, pero bueno, siempre hay formas. Y quizás la forma que buscamos nosotros no es la adecuada hoy. Yo te digo la verdad, yo estoy con bronca y con desilusión porque con el equipo que tengo no ganaba. Con los buenos jugadores que tengo no ganaba. Y vos me podés decir, sí, pero es el inicio, sí, pero siempre necesitás esa confianza para seguir luchando después. Porque después siempre se va a hacer más complicado. Y creo que el club hizo un esfuerzo grande y tenemos que arrancar ya. Y por ahí pensé que a lo mejor cambiando esta situación, el que venga pueda revertir esto porque se lo merece el grupo. Porque yo los vi cómo se mataron el otro día con dos jugadores menos. Casi pudimos hasta ganarlo al partido, creo. Y al otro día fui a entrenar y el equipo entrenó muy bien. Pero bueno, yo ya la decisión, ya el lunes a la noche la había medio como que la tenía medio acocinada. Bueno, un poco de todo eso. No sé si dejé algo claro, pero me pasa. Sí, sí, sí. Estamos todos para preguntar y a mí se me ocurren unas varias repreguntas. Pero me permitiré solamente hacer una última observación para ir a entrar a charlar todos. Lo que yo siento, percibo, es que, claro, tú juegas a una cosa, que es 4-3-3. Y dices, de repente el equipo precisa jugar de otra manera. Pero tú no estás dispuesto a jugar de otra manera. ¿Lo entendí bien? Sí, yo... Es decir, no hablamos de sistema, ¿ok? Para mí no pasa por ahí el fútbol. Pasa por los conceptos, por otras cosas. Yo, desde que llegué, al equipo lo hice presionar arriba. El equipo cambió bastante las formas de jugar y de defender. Desde que yo llegué. Ni mejor ni peor. Es diferente a lo que venía haciendo. El año pasado me costó mucho porque había otro tipo de jugadores. Que físicamente por ahí le costaba... A mí me gusta, no sé, tratar de ser protagonista, presionar. Por eso cuando íbamos a la altura, medio que se complicaba el tema. Pero no, para mí iba a ser difícil a lo mejor decir, creo que este equipo es más para contragolpear o más para... No sé, mis sensaciones... Ni sé si tampoco esa es la solución, ¿ok? Pero no estaba para cambiar esas formas. Después, bueno, puedo cambiar nombres, sí, sistemas, pero no de lo otro. Y a lo mejor no sé si eso es lo que nos va a hacer ganar. Pero bueno, un poco es cambiar la energía para que las cosas cambien. Algo había que hacer. O sea, también yo hice cambios el otro día con Manucci, que me dolió en el alma sacar jugadores. Pero también lo hago para ver si movía algo y volvemos a perder. Y bueno, son cosas que se van generando. Y como esa teoría que a veces dice, una victoria llama otra victoria, una derrota llama otra derrota. A veces hay que hacer algo. Es dura la vida del técnico, ¿no? O sea, viendo cómo tratas de explicar este proceso, y creo que estás haciendo un ejercicio muy honesto de autocrítica y de sacarte del medio de una situación en la que tienes una responsabilidad, pero evidentemente abarca también a los futbolistas, a todo el club, y una presión que vive la U, que si bien no es tu responsabilidad, es lo que hay y es a donde llegaste y sabías donde llegabas. Pero, ¿cómo lo digo? O sea, los que estamos en el fútbol, hace mucho tiempo, siempre decimos, qué lindo hubiera sido ser técnico, ¿no? Y cuando veo tu proceso de análisis y lo que debes de haber pasado entre que terminó el partido el domingo, hasta el lunes, donde dices que tenías casi cocinado la decisión, hasta el martes que se lo comunicas a los jugadores, de haber sido bien duro. Porque es un proceso interno en el que estoy seguro que tenías ganas de seguir, pero terminas diciendo, a lo mejor el problema soy yo y es mejor dar un paso al costado. Primero, no es normal y es muy desprendido de tu parte, ni siquiera honesto, porque me parece que la palabra honesta está como muy manoseada, pero es muy desprendido de tu parte decir, bueno, me hago a un lado. Porque podrías esperar, o sea, venían dos partidos claves y dos partidos que podían ir a peor o podían ir a recatar el año. Estaba claro que si iban a peor, probablemente la decisión lo hubiera tenido que tomar el club por ti. Pero ese proceso del entrenador es muy bravo, ¿no? Y sí, a mí me pasó un poco lo que él contaba al inicio. Es decir, yo desde que llegué el lunes a la mañana me recluí todo el día, casi ni salí de mi casa. Y también me había pasado, pero bueno, eso no es que me pase a mí solo, me imagino que a un montón de técnicos lo vivimos de esa manera, porque yo tengo relaciones con otros y a veces hablamos, cuando perdimos el Clásico. Pero sí, sí me siento responsable de la situación, lógicamente. Porque soy el líder, soy la cabeza. Después, bueno, como va a decir, está bien. Arramos un penal, que puedo... Está bien, sí, pero... Pero, viste, yo creo mucho en las energías, a veces en esas cosas que algo hay que cambiar, algo hay que cambiar en los grupos para que mejore. No tengo duda de que este grupo necesita ganar dos partidos seguidos, dos. Con dos partidos que gane, no para más. Eso lo tengo claro. Porque el equipo compite bien, porque el equipo sabe lo que quiere, porque no me siento inferior a ningún otro equipo, al equipo no lo veo inferior a nadie. Así que... Nada, quería que las cosas vayan mejor y que sea pronto, que sea rápido, porque la vorágine del club hace que un partido más sea peor. Y ya te digo, para mí el equipo, el club hizo un gran esfuerzo este año y también me siento un poco ahí con esa deuda, con ellos, con Jan, con Barreto. No sé, bueno, por eso la decisión. Pero usted, ¿cómo está? Buenas noches. Usted destaca mucho lo que dejaba el equipo en la cancha y en las prácticas, pero ¿sentía que captaron el mensaje de lo que quería proponer este año? ¿Que el mensaje fue completamente entendido? Sí, bueno, lógicamente que falta rodaje de partido. Me imagino que poder con el correr de los partidos hasta se puede mejorar, pero yo creo que sí. Yo creo que... Yo tengo un buen trato con los futbolistas y sobre todo en la parte táctica o cómo plantear un partido, hablamos bastante del tema y trato de dejar todo en claro. Y si hay algo que ellos no entienden, seguramente me lo dirían. ¿Y qué faltó? El equipo, para mí hay cosas fundamentales. Cómo defendés y... En mi caso, me gusta salir a presionar arriba. Eso lo entendían, podíamos hacerlo de diferentes maneras. Jugar, intentábamos tratar de tener la pelota. Tenemos algunos mecanismos, pero después también el concepto de, bueno, de nada, de llegar con gente, por las bandas, con equipos que defienden bien por dentro. No sé, cosas que se entrenan, que nosotros tratamos de hacerlas. Pero ¿qué es lo más difícil en el fútbol? Es hacer goles. Lo anterior es que es generar las situaciones. Nosotros generábamos situaciones. En los partidos estos que tuvimos, yo creo que generamos situaciones. Y casi siempre más que el rival. Nos faltó meterla. Nos faltó esa... Que muchas veces a mí no me gusta decirlo, pero esa cuota de suerte a lo mejor... ¿Y con lo que pasaba atrás se queda conforme? Porque me hablé del ataque. ¿Cómo? Con lo que pasaba en la defensa del equipo. Sí, la defensa para mí no puede ser un equipo perfecto. Hemos cometido errores y lamentablemente los errores que cometíamos nos costaban goles. Eso es así. Pero bueno, ha tenido mejores, más cosas buenas que malas la defensa. Hemos fallado, sí, porque nos han hecho goles. Y los goles son errores, seguramente. Pero no creo que haya sido un desastre el equipo defensivamente. Rofe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. A los técnicos normalmente se lo pone dentro de una corriente, ¿no? Sobre todo en Argentina. Menotismo, bielcismo. ¿Usted está de acuerdo con que lo pongan dentro de la corriente del bielcismo? ¿O nunca estuvo de acuerdo con eso? No, 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 no. Sí, sí, es el técnico que más me marcó. Sí, es el técnico que más me marcó, pero lejos estoy de eso. No, 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 no. Gracias.